Oigan y el día de hoy los invito a que me acompañen en esta nueva aventura. Nosotros normalmente salimos corriendo de casa, nos vamos en el auto, pero nunca nos tomamos la molestia de revisar si está en las mejores condiciones. Así que mucho ojo en AutoTips, vamos a conocer de qué manera nosotros vamos a tener pues en mecánica básica esos conocimientos para mantener nuestro auto en la mejor condición. Y el día de hoy, ¿qué sucede con el tablero cuando las insignias nos empiezan a prender por aquí y por allá? Bueno, pues el día de hoy los invito a que me acompañen a conocer qué pasa con nuestro mecánico de cabecera o de confianza, AutoTips. Y bueno, pues vamos en búsqueda de mi mecánico de confianza de cabecera que ya anda por aquí, ya lo andamos buscando. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, necesito una asesoría, necesito que me apoyes porque tengo muchas preguntas y el día de hoy quiero aclarar mis dudas y me gustaría que nos apoyaras en eso, ¿te parece? Claro que sí. Pues adelante, súbete y platícanos un poquito acerca de este tema porque la verdad es que para las mujeres creo que a veces es un poquito más complicado. Pues primero para saber qué son, yo nada más digo pues los foquitos del tablero, cómo se les llaman, para qué me sirven. Normalmente cuando nosotros encendemos el vehículo, en el tablero te van a aparecer la mayoría de los símbolos. Ok. Bueno, algunas personas los conocen como símbolos pero se llaman testigos. Ok. Ya que si tienes alguna falla o algo, se te va a encender. Oye, por ejemplo, aquí me aparecen seis insignias importantes. ¿Qué significa, por ejemplo, el primero que tenemos del lado derecho de color naranja que parece como una cajita y que tiene la parte de arriba, parece como un submarino? Ok, mira, ese es el famoso check engine. Ajá. Ese significa que hay que checar el motor. Cuando te aparece y está estable, significa que hay que revisar el motor, lo tienes que llevar con un especialista para que pueda checar. Podría ser alguna falla de algún sensor, podría ser falla de o le hace falta el servicio. Y sin embargo, cuando te está flasheando, es un paro inmediato porque el motor está a punto de tronar. A punto de tronar. Ok, ya lo escuchamos. Cuando está intermitente hay que tener mucho cuidado. Exacto. El que sigue, que parece una lamparita mágica. Bueno, ese significa presión de aceite. Ajá. Si, normalmente nunca debe de estar prendido. Ajá. ¿Por qué? Porque si está prendido es porque le hace falta el aceite o tu aceite de motor está muy bajo nivel y tienes que ponerle el aceite, pero ya, porque si no, se te puede desvilar el motor. Ay, no. Oye, el siguiente, la cajita con el más y el menos. La cajita con el más y el menos es el significado de la batería. Ajá. Si te aparece es porque no tenemos una carga de la batería, ya sea que el alternador esté fallando o ya sea que la batería no esté reteniendo la carga que debe de llevar el automóvil. Tenemos el siguiente que luego al encenderlo aparece más, ese, que parece como un barquito, como una velita. ¿Qué es? Ok, ese significa la temperatura del motor. Ajá. Tiene una C y tiene una H, frío o caliente. Normalmente un vehículo debe de estar a la mitad, que son de 90 a 100 grados, que eso es lo que un motor estable debe de tener la temperatura ideal. Si nos prende. Si nos prende en rojo, inmediatamente hay que pararlo porque significa que está en sobrecalentamiento el motor. Ahora, nos aparecía otro, que es también el de las bolsas de aire. Ese normalmente, ¿en qué momento se activa? O cuando tienes algún accidente, me ha tocado ver que hay algunos autos que dicen, o no sé si es cierto, que en el primer momento en el que se utilizan las bolsas de aire, ya no pueden volver a quedar igual. Mira, lo que pasa es que normalmente, por decir, nosotros dejamos estacionado nuestro coche o en algún centro comercial o algo, y no te das cuenta. Hay gente que se estaciona y le pega por, no sé, porque no mide bien, por casualidad o lo que sea, y se activa el sensor, pero no detone las bolsas. Entonces, inmediatamente hay que cambiar los sensores, ya que si no, también tenemos un accidente y eso va a hacer que no se activen las bolsas, por la falla que tiene el sensor que tenemos en las bolsas. Ok, bueno, pues yo creo que eso es un poco de lo básico que nosotros podemos conocer en cuanto a las alertas que nos aparecen aquí en el tablero, las insignias, o no sé, ¿cómo le llaman ustedes? Los testigos. Los testigos. Oscar, te agradezco mucho. Bueno, pues te dejo para que continúes con tus actividades. Yo voy a darme la vuelta y, bueno, pues estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre con el auto y espero que nos pueda seguir apoyando con otros tips para tener el auto en las mejores condiciones. Claro que sí. Gracias, Oscar. Pues nos vemos. Gracias. Que estés muy bien. Bye. Bye, gracias.